Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a otro gameplay sueldo de Outlast 2. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos a final del gameplay anterior, en el cual nos reunimos temporalmente con nuestra esposa, y sí, fue en muy poco tiempo, ya que acto seguido fue capturada de nuevo, en este caso por una facción diferente a la de Sullivan Knoth, y con ello, pues, básicamente nuestro objetivo actual es atravesar estos establos, intentando llegar a la capilla. Puede llevar a la capilla. Podemos encontrar nuestro camino. Iré, por supuesto, iluminando y quitando la luz de vez en cuando, en este caso visión nocturna más bien. Vale, tenemos vendas a tope, con lo cual, eso no nos sirve, pero ahí tenemos una puerta que en teoría estaba cerrada, porque lo probamos hacia el otro lado, pero no me extrañaría, conociendo a veces algunos de estos juegos, ellos sí que puedan abrirla. Puedes justificarnos, es que está cerrada con llave, pero no sé si se supone que lo harán. Sea como sea que tenemos la ventana que en su momento vimos, y también, curiosamente, está abierta, cuando en su momento no lo estaba. Con lo cual ha sido abrir ese elemento, la puerta de ahí, y todo lo demás de repente ha quedado, digamos, desbloqueado, ¿no? Con lo cual está claro que ha reiniciado el estado de la zona, al cargar el punto de control simplemente, en este caso, porque había cerrado en su momento el juego, y simplemente estoy grabando, por supuesto, un día diferente. Y sí, tenemos que subir por aquí, parece ser. A ver, cuando ves un tipo de elemento de esos, un mueble móvil de estos, vamos a decir, un cajón como tal, ya te está indicando lo que tienes que hacer. Por un momento me se me ha quedado bloqueado ahí, que no podía salir, pero sí que puedo. Correcto. Y con esto podemos pasar. Y tenemos cierto ángulo de cámara dramático de... Oh, podría haber un jumperscare. Y hemos sido un cadáver, de hecho, pero... Por lo menos por ahora no ha sido el caso. Vale, tenemos una nota. Ahora le echaremos un vistazo, una cadena que está brillando, excepcionalmente. Por aquí un rastro de sangre. Y cadáveres como elemento decorativo. Cadáveres ligeramente disecados, probablemente. Aunque la textura que tienen es casi como si tuvieran pequeñas ramas por dentro. Como raíces. O como si las venas o arterias hubieran quedado más marcadas. Lo digo porque las criaturas que hemos visto en su momento, tenían como pequeñas ramas saliendo de ellos. O algo parecido. Y sí que se ve cierto simbolismo de árboles y demás. Al margen de que están atados los cadáveres con ese formato. Entonces, leamos la nota. De momento guardamos el registro. Y con ello lo podemos abrir. Desde este otro lado. 7 de enero. Hoy han enviado a tres más a vivir entre los agostados. Tienen pústulas tan coloradas que no se pueden disimular. Entre todos tienen a siete hijos. Papá Noz los ha enviado junto a los demás a mi cuidado. Ahora tengo a más de 40 huérfanos a mi cuidado. Que me quieren con locura. Como solo pueden querer los niños abandonados. Que son vulnerables y dependientes. Y yo los quiero a todos ellos. Ya que nunca tendré hijos propios. Y tengo mucho amor que dar. Cuando Dios también los abandone. Estaré junto a ellos para aliviarlos y guiarlos. ¿Qué significan estos sueños? Vale. Lo de qué significan estos sueños. Podría ser que haga referencia a que esto lo ha soñado. Pero yo creo que no. Que esto realmente ha ocurrido. Y esto lo está comentando como referencia aparte. Que aparte está teniendo sueños. Y a los agostados hemos visto referencias anteriormente. Cuando el tema de la embarazada misteriosa Doña María. Y básicamente agostado sería algo que ha sido por ejemplo. Calentado de forma extrema. Hasta que se digamos diseca completamente. También podría querer decir algo que está completamente debilitado. Por ejemplo a nivel físico. Y tiene más significados. Pero creo que en este caso podrían ser ambos aplicables. En base al estado de los cadáveres. Y las criaturas y demás. Sea como sea. Tienen pústulas tan coladas que no se pueden disimular. Esto me hace pensar que. Dado que Papá Noz aparentemente está violando a las mujeres de este pueblo. No necesariamente de forma digamos forzada físicamente. Sino más bien con manipulación psicológica. Pues quizá les está pasando algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y luego ya se la pasan de vuelta a la familia. Al tener relaciones con los maridos. O por el contrario. Al embarazar digamos a esas mujeres. El hijo que ha sido digamos generado de esa forma. Puede heredar quizá la enfermedad. Y de este modo están naciendo de forma un poco. Prácticamente por decirlo de alguna forma. Infectados. Y por eso se quieren deshacer de ellos y quemarlos y demás. Como cuando intentan en algunos casos extremos en la historia del ser humano. Eliminar una plaga. Y al margen de ello. Parece ser que probablemente Val es quien escribe esta nota. Y está tomando a esta gente bajo su cuidado y protección. Y quizá pasaran a ser a su vez sus seguidores. Y un poco también entre comillas sus matones. O como hemos visto en esa secuencia previa. Vamos a ver el nombre de otras formas. Diario de Val. Primera parte. Con lo cual probablemente sí. Probablemente esa es la cuestión. Vale pues muy interesante desde luego. Y puede ser que cuando la enfermedad va empeorando aún más. Acaba en un estado como este. No lo sé. Podría ser el caso. Aunque en este caso. Este cadáver en sí mismo está bastante más fresquito. Así de primeras. Sonríe para la cámara. No parece tener precisamente ese estado. Sino que ha sido más bien maltratado o maltratada. Supongo que podría mirar la matrícula. Básicamente. Pero sí. En principio podría ser eso. Que le han latigado o lo que sea. Entonces igual lo que estábamos comentando no tiene nada que ver. Vale pues pasemos con precaución. No sé si se va a romper la tabla de repente o algo. No pero. Para el caso. No sé si alguien ha aparecido y dicho. Vamos a tirar de la cadena. Pues en plan. No vamos a justificar que se supone que ha ocurrido. Pero. Aparentemente es obligatorio. Así que. Así lo haremos. Y con ello. Pues hemos aterrizado en blandito. No pasa nada. Hasta hay una mala solo dándonos. Chocaré a las cinco. Correcto. Y tenemos aquí un caballo. Que no es el primero que encontramos. Y son caballos que están en este caso. Con la silla de montar y demás. Y con elementos que te hace pensar que son para un viaje. Ligeramente largo. Probablemente. Entonces quizá la cuestión es que. Esto no está pasando desapercibido. En este lugar. Sino que están enviando a policía. Montada. Para investigar. Porque siendo un lugar un poco remoto de las montañas. No podrían enviar quizá vehículos de forma directa. Y los pueblinos pues están cargando. A los policías y demás. Y con ello ocultando las pruebas. El caballo no tiene culpa realmente. Y no debería haberse afectado por ello. Vale. La cabeza tapada. La apariencia de. Tener como también raíces o lo que sea. Entonces. Si el caballo es inocente. Deberían dejar que se pire. Pero. Supongo que. No puedes pedirles mucho. A estas criaturas o personas. Por decirlo de alguna forma. Porque personas poco tienen de persona. Humanos sí. Pero personas no mucho. Tenemos aquí un simbolismo claro. Lo de una virgen. Llorando sangre. Y con ello. Una nota más. Que podemos apuntar. Y pasar a leer. Entonces. Alma de Cristo prepárame. Padre noz. Guíame hacia la salvación. Sangre de Cristo. Déjame beber tu vino. Por el ojo partido. Dame visión. Ángel de Dios. Préstame tu espada. Amable Jesús. Escucha mi plegaria. Cúrame en tus heridas. Mátenme cerca de ti. Deféndeme de un mundo enfermo. Y preparadme para la hora del diablo. Es la hermandad. Perdón. Es la hermandad de la puerta del templo. Yo defenderé tu creación. Hasta que me des descanso. Amén. Y esto se llama. Puerta del templo. Anima Christi. Que Anima Christi. Literalmente. Alma de Cristo. Vale. Pues vemos que es la hermandad de la puerta del templo. Y vemos una plegaria en este caso. Que parece un poco más bien una señal de lealtad. Hacia esta organización. Con lo cual quizás después encontraremos a alguien que simplemente va a ser de guardián de la misma. De hecho hemos visto ya a la tipa esa con el pico extraño. Aunque también podría ser algo genérico en cuanto a que todas las personas lo siguen. Ay. La secuencia mola. Y me intriga. Pero es que pone ese sonido que popularizó Inception. A pesar de que no fue el origen en esa película. Sino que ya se utilizaba antes en algunos medios. Pero sí que lo hizo popular. Y es que ahora ese sonido lo encuentras por todos lados. Especialmente en trailers y demás. Es un cliché tremendo. Siempre que pasa algo un poco impresionante. Especialmente destrucción a gran escala. O algo que puede digamos ser dramático. Como decimos a lo grande. Siempre escuchas el sonido en trailers y demás. Y es súper cliché. Y en este caso es un poco exagerado. Porque lo que ha pasado tampoco es a tan gran escala. Pero sí me interesa mucho que pájaros muertos. Y al margen de ello. Eso podría indicar que lo que ha ocurrido. No es algo tan quizá mental. Sino algo físico. Que está ocurriendo y afectando el entorno en el proceso. Bueno, sí que hacían tantos pájaros por aquí. Pero ok. Lo aceptaremos. Sí, sí. Que no quería eso. Quería que me cuentes que has sacado de conclusión al respecto. El profesor me ha dicho que la música de perros era la prueba de que Dios existe y nos ama. Y eso es todo, vale. Pues supongo que esto es solamente para indicarnos algo que ya sabíamos. Y es que la secuencia que estábamos viendo anteriormente, entrecaladas, digamos a modo de secuencia de sueño o de alucinación, pues transcurre en el pasado este personaje en una escuela, vamos a decir, de enseñanza católica probablemente, ¿no? Podríamos llamarla de esa forma. Pero más allá de eso, no parece decirnos mucho. ¿Tiene agua el cadáver? Aparentemente no. Y sí me intriga eso, que hasta el momento podríamos haber pensado que lo que estábamos viendo de salud podía ser un efecto que solo afectaba a los humanos a nivel psicológico. Pero claramente es algo que también está afectando al resto de animales y demás. Con lo cual es un efecto más media en venta, podríamos decir, ¿no? Que tiene un impacto físico prácticamente. Vale, pues está claro que tenemos que escalar. De hecho nos lo marcan con manitas ensangrentadas. Bueno, técnicamente con esa proporción y este ángulo no podríamos saber el tamaño como es más o menos, pero sí parecen relativamente pequeñas, ¿no? En comparación a las del personaje principal. Lo cual es típico indicador de... ¡Ueh! Por ahí hay una pila y cae, bueno, todo bien, hay que bajar por ella. Típico indicador de, por aquí puedes avanzar, que luego lo piensas y dices, bueno, pues tampoco no es que el personaje de por sí lo necesite porque ya se percibe igualmente. Tenemos aquí a Freddy Krueger. Con la ropa completa solo le faltan las zarpas. Pero sí, es típico que dices, lo indican de esta forma para que no te pierdas. Aunque luego si lo piensas igual tampoco es tan significativo, ni siniestro, ni nada por el estilo. Pero bueno, tiene sentido como decimos. Y puede querer decir que simplemente gente que tenía manos ensangrentadas, sea porque estaban heridos o porque habían herido a alguien, pues se han pasado por aquí y ya está. Eso de que sale afecto de que te has hecho daño pero después te pasa, se me hace bastante raro cuando eso además es algo obligatorio que tenemos que hacer. No sé si querrá decir que igual tienes que saltar con un poquito más de precisión. Me refiero a este punto, a lo de tirarme sí que ha sido algo totalmente razonable en ese sentido. Pero de todos modos creo que ese tipo de daño sí, se te pasa sin más. No es daño de enemigos ni mucho menos. Correcto. Y nos adentramos en unas cuevas donde hay bastante silencio, como ocurre verdaderamente en las cuevas de por sí. Y que podría en este caso ser algo que precie a la tormenta, ¿no? De momento algo misterioso aquí tenemos. Una figura con ciertas características que podríamos considerar angelicales, aunque a la vez. Una vez más, simbolismo de raíces, árboles y demás elementos. Y está sujetando claramente a un bebé que también tiene raíces en la cabeza. Interesante. Muy, muy interesante. Vale, a ver qué tiene que para aportar aquí el prota. ¿Qué me vas a contar, colega? Esto parece como un poco fuera de lugar, ¿no? En comparación a otras grabaciones. En cuanto a que sí, podría ser aplicable simplemente a lo que sería... No, no. Alguna especie de templo herida. Lo que han comentado sobre nuestra esposa en su captura inicial o en la segunda. Y esto es una cruz a la vez invertida, a la vez, digamos, en estado normal, ¿no? Pero a la vez también sería aplicable quizá a lo de Jessica Gray. Cómo se suicidó y dijo que era para proteger a nuestra mujer, quizá, o algo así. Porque es un tema que se está evitando hasta cierto punto, pero claramente tiene relevancia. Tenemos sacrificios animales. Tenemos otra pilita. Y lo que parece ser avance. Y al margen de ello, algo más que destacar. No, no mucho más. Cráneos humanos. Claramente algún tipo de... Más que un templo es un altar, yo diría. Y sí, claramente el niño le crece en raíces de la cabeza. Lo cual no ocurriría con madera de forma normal. Es decir, no es algo que haya ocurrido accidentalmente, yo creo, sino que lo han hecho así específicamente. Correcto, pues a corretear. Y ahora, por ejemplo... Sí, eso es. Por un momento parece que me va a caer. Eso sí, cuando uno piensa en terror, ¿en qué piensa? Pues claramente en plataforma en primera persona. Vamos. ¿Dónde va a parar? Es que es lo que más... A mí lo que más miedo me da es el plataforma en la primera persona. Creo yo que es algo malo, ¿eh? Pero comprendo que si te caes, por ejemplo, y te matas, dirás. Pues vale. Pues ok, me he muerto. Vuelvo al punto de control. Creo que ha sido al entrar en la zona cuando ha salido el mensajito. Y ya ves lo que ha ocurrido. Nada, realmente. Vale. Y si están por ahí colgando a la gente. Entonces me parece un poco innecesario. Como mecánica de juego, digamos que no parece aportar demasiado. No es algo, como decimos, malo ni mucho menos, pero... Es un poco extraño. Bueno, no hay nada por aquí. Así que simplemente avancemos. Desde luego, bueno, me está intrigando mucho la historia. Supongo que al final nos dirán todo en plan masticadito. Esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Como suele ser común en este género. Para que nadie se sienta perdido. Pero a mí personalmente me suele gustar encontrar poco a poco las pistas, ¿no? Ir elaborando teorías. Y ver cómo va encajando todo. Disfruto más de la experiencia de juegos, de luego, así. Los cadáveres en este caso están más frescos. Básicamente están enrojecidos, como quien dice. No sé si es algo importante. Vale, me ha parado el personaje. No podía avanzar yo. Claramente. ¿No? ¿Cabuin? Sabía que algo así iba a ocurrir, ¿eh? Estaba convencido. Pero cuando corres hacia aquí, no había visto que había roca. Y como veis, solo pulsando hacia adelante, el personaje directamente se mueve. Pero si esto es típico de juegos de terror, cuando dejas de mirar por un momento, desaparece algo. Y quería mirarlo con más detalle, porque sí que parecía ser Jessica Gray. No sé si es intencionado que al llevar un uniforme propio de la escuela y llevar el pelo recogido, nuestra mujer y Jessica Gray parecen tan similares en algunos momentos. Pero bueno, supongo que lo que indican es simplemente eso. Claro. Claro, hombre, comeles al coco para que me maten cuando pase por ahí Justificando que es violencia, vamos, totalmente merecida Tiene una cruz ahí arriba, pero en este caso es una cruz que no necesariamente es decorativa Parece que así ha sido utilizada para crucificar a alguien Y supongo que con la capilla te referías a ese punto en concreto Aunque todos los lugares tienen cruces encima, con lo cual ni siquiera es algo tan destacable Y sí, hay una torre y un montón de edificios Ah, no, mira, pues igual va a ser eso la capilla más bien, ¿no? Parece más destacable, sí, bastante más Con lo cual esto confirma lo que está diciendo justo Vale, vamos a ver qué tienes para aportar tú Y esto también es muy interesante, aunque no lo parezca a primeras Por el hecho de que hasta el momento me planteaba ¿Cuándo ha grabado las, digamos, conversaciones por encima? Porque no tenía sentido y claramente lo está diciendo en pasado Con lo cual esto es que lo ha grabado después de hacer la grabación inicial, ¿no? Digamos que ha hecho en este caso voz por encima Y podría ser perfectamente después de terminar la aventura O en un punto que de primeras quizá no estamos teniendo muy en cuenta Porque aún no ha ocurrido, ¿no? Pero igual, por ejemplo, nos capturan, estamos encerrados y dice Ah, pues voy a aprovechar a editar Como quien dice que sería un poco extraño que decías hacerlo así Pero bueno, sí que se puede justificar en el sentido de Voy a intentar contar lo que pasa para que el que encuentre la cámara, ¿no? O dársela a alguien Pues sepa lo que ha ocurrido en este lugar documentándolo todo Un poco el estilo found footage, que eso se llama En el sentido de grabación encontrada, como quien dice, ¿no? Que es tan popular hoy en día en el cine de terror Entonces podría ser algo así Pero bueno, claramente está hablando en pasado Con lo cual es muy interesante por ese motivo No sé si insinúa que sobrevive a estos eventos No tiene por qué ser el caso Y por aquí no podemos pasar claramente Está mirando por si acaso Pero en principio nuestro objetivo está por ahí Entonces la cuestión es ¿Cómo encajará lo de Jessica Gray Dentro de nuestras circunstancias actuales? Porque por ahora no parece una relación necesariamente directa ¿Eres un cuerpo tratado o no? Eres simplemente paños sucios ¿Algo más? No, aparentemente no Entonces el hecho de que tengamos un par de tramas Que así de primeras no parecen de relación directa Pero que están entrelazadas Me hace pensar que tienen más relación de lo que parece en un principio Y es algo que sin duda puede ser interesante Vale, no tenemos nada por aquí Aparentemente Más que patatas y sacos con diferentes símbolos Está mirando con detalle porque tenemos iluminación Que suele representar algo importante Pero en este caso no Ahí sí que tenemos una nota Entonces puede ser que Lo que estamos huyendo sea derivado en parte de De lo que ocurrió en su momento, ¿no? También pensamos que la embarazada Por lo menos yo pensaba tenía más relación con la trama Y ya vemos que Por lo que nos han explicado En el gameplay anterior Al final es una relación un poco indirecta Así que es cierto que es el elemento que inicia esta trama, ¿no? Pero a la vez después tomó una importancia totalmente secundaria Por lo menos por ahora A menos que lo del feto, como decíamos, tenga más importancia de lo que parece Como había planteado en un principio Sea como sea Nuevo documento 9 de marzo Más niños muertos Noz dice que no hay pecado alguno en semejante infanticidio Ya que son soldados en el ejército de Dios Mártires que han caído en el campo de batalla Para desafiar al archienemigo Todos esos bebés Con los cuellitos cortados y la piel chamuscada Nos estarán esperando Inmaculados en el paraíso Lo cual genera bastantes dudas Y Paradojas en el concepto, ¿no? Pero bueno No voy a entrar en detalle Pero simplemente Por mucho que digas No, nos esperan en el paraíso Ya, pero en el paraíso creces Te desarrollas Vas a evolucionar como persona Al margen de tu estado físico Estás generando un montón de cosas Que son Igualmente Aunque lo quieras adornar Completamente siniestras y preocupantes Papá Noz también dice Que nuestros pecados Nos encuentran En nuestros sueños Nuestros pecados Nos encuentran en nuestros sueños Vale, si lo está repitiendo Pero mis sueños No son más que el asesinato De mis hijos Y me despierto riendo Excitado Y en ocasiones Húmedo con la lujuria En voluntaria del sueño Poluciones nocturnas Supongo Ya que estás hablando En género masculino Me desperté esta mañana Criendo que la humedad Se debía a la sangre Del cuello cortado De un niño Pero era mi propia humedad Hombre Dependiendo de donde venga Es un poco extraño Que esperes que ahí Tengas Sangre del cuello cortado De un niño En parte también Yo si no hubiera dicho De forma tan Digamos estricta Lujuria y involuntaria Del sueño Que es una referencia Totalmente clara Hubiera pensado que es más bien En plan El típico sudor De que te despiertas De una pesadilla Estás como tenso Y simplemente pues Ha generado en este caso Sudoración Pero claramente Lo dice de otro modo Que no da lugar a dudas Los demás Tienen sueños similares Hemos excavado un túnel Para poder encontrarnos En secreto Las cuevas supongo Nos reunimos Compartimos nuestras visiones Y analizamos su significado Cada vez tengo más claro Que esto es un mensaje Pero no es nada sagrado Vale pues Estás teniendo sueños En este caso Sexuales Digamos ¿no? Simplemente Húmedos Literalmente Sobre el tema del asesinato Pero a la vez parece que No estás de acuerdo Con lo que ocurre Con lo cual es un poco Culpabilidad y a la vez Satisfacción física Que te puede hacer malinterpretar La situación Y es el diario Que va al parte 3 Nos hemos tenido que dejar La parte 2 No pasa nada Pero Desde luego Ahora me intriga Que saldría la misma Y aquí vemos Con bastante más detalle Satanás Inimical Dei Y tenemos Una figura Angelical Con cuatro alas Tres cráneos diferentes Humano Algún tipo De gran felino Y lo que parece ser Un búfalo Algo similar Y las ruedas O esferas Juntándose Correcto Y luego pues Lo típico ¿no? Muñecas Cráneos y demás De En este caso Cabecitas De muñeca Lo cual es súper típico Y rara vez lo justifican En los juegos Es solo en plan Que a la gente le parece Siniestro supongo Verdaderamente lo es Es algo que Sí que es un poco siniestro Pero solo si te lo encuentras En la vida real Por ejemplo si vas a la casa Alguien y tiene muñecas De ese tipo Igual dices Hostia Pues se me hace tarde Creo que me tengo que ir Que me he quedado por ahí He quedado por ahí un poquito Me da la sensación Ya nos vemos y eso No me hace falta que me llames Tranquilo Pero en un videojuego Pues pierde el impacto Sin duda Vale Y tú parece que has sido Asesinado probablemente Aparentemente No sé si te vas a levantar Pero Desde luego Parece que te han asesinado Más muñecas Y elementos Puerta cerrada Puerta en este caso no Pero ventana La ruedita correspondiente Que parece ser el símbolo De alguna de estas creencias Y por ahí hemos subido Con lo cual No parece haber nada por aquí Correcto Vale Aquí se ven todos Esplendor la imagen Y a su vez Puertita No se puede abrir Vale De otro Pues sigue ahí a lo suyo Y referencia En el lugar anticristo Y aquí tenemos La estatua de la virgen Y claramente La habitación De alguien Vale Entonces le damos la nota No hace falta Lo repitas cada vez Soy consciente De que es como se mira Pero es un poco Pesadito Cada vez así ¿No? Sullivan Papá Ezequiel Mentiroso Charlatán Timador del templo Adicto Cobarde Violador Asesino de niños Me he ido Y me he llevado conmigo El valor para ver la verdad Hay que decir que Si lo está diciendo Val Tú también te has propasado conmigo Pero bueno Ven a por nosotros Persíguenos Estamos esperando Y estamos ansiosos Por asesinar a todos Y cada uno de los futuros cadáveres Que nos envíes a la montaña No te odio ¿Cómo podía ¿Cómo podría Perdón Jesús odiar al bautista Por ser judío? No hubiese podido Encontrar mi verdadera visión Sin todos tus años Dígenas Y tonterías Nunca hubiese encontrado El valor para ir en busca A la verdad Si no hubieses alimentado Tu ira con tus mentiras Tu dios no es más Que una superstición infantil Tu fe es una vergüenza Tenías ante ti Las señales del auténtico padre Estaban delante De todos nosotros Y tú Vanaglorioso Crédulo Demasiado estúpido Para respirar Pensaste que esas visiones Eran el castigo Un dios iracundo Y ominioso Tu dios tiene miedo Porque tu dios no es bueno Tu dios es tu propio ego Vulnerable y falso Una vergüenza Mi dios no es bueno en absoluto Pero es auténtico Y está aquí En todo momento de éstasis Y su hijo se follará Y desgarrará este mundo Por el bien de su gloria eterna No te pido que te unas a nosotros Sino que te lo aseguro Te unirás a nosotros Porque nuestro amor Es mayor de lo que puedas llegar a imaginar Vale Vale pues En este caso tenemos Lo malo y lo peor Supongo que vale en este caso Podemos considerar que es lo malo Porque tiene ciertos elementos morales Que no son quizá Tan extremos Aunque lo siguen siendo A su modo Pero siendo en este caso Padre Sullivan Lo peor Y vale pues Lo malo A secas Digamos Y con ello nos encontramos Algo interesante Su hijo se follará Desgarrará este mundo Simplemente pues Va a arrasar con el mundo Y supongo que será el bebé ese Que tiene Las raíces en la cabeza Con lo cual puede ser Perfectamente Que Nuestro hijo Y su origen Tenga que ver con ello Y vale en contra La verdad Cuando le han enviado A esas personas Simplemente agostadas Porque ha descubierto Donde tiene origen Esa enfermedad Y con ello pues El poder quizá De Esas posibles Mutaciones En lugar de Algo que te debilita Podría ser algo que te fortalece Como ya vimos En la entrega anterior Que ocurría Con las variantes Derivadas De ese motor Morfogenético Que precisamente Débiles no eran Entonces Podría tener que ver con eso Aún por supuesto Tenemos que ver Cómo encaja todo Pero Supongo que esa es la idea Aunque puede que después No sea así para nada Quién sabe Sea como sea Avancemos Y con ello Está claro que tendremos Que ir por ahí Por aquí no hay nada No Con lo cual podemos recargar ¿Cuántas pilas nos quedan? Por cierto Tres en concreto Correcto No sé si habrá Un tope de pilas Que podamos llevar En un momento dado Supongo que sí Pero igual es tan elevado Que así en primeras No vas a Alcanzarlo de base ¿No? Porque espacio de sobra Parece haber Of course Nunca nada es tan fácil Como parece En este mundo cruel Y nada te puedes subir Al tejado Correcto Se escucha algún grito Por ahí Malcadamente The sins of Zion Are bound up And all debts To God come due There's wailing There's pain There's blood But it is joyous All For we Are in the sorrows Of a travailing woman From this arbor Is the place Of the breaking forth Of yes The children of hell But also The opportunity Of our salvation Vale, curioso Que tiene miedo a morir Y él dice que les va A salvar de ello Lo cual puede sonar un poco genérico Cuando pensamos en que es algo que se promete En muchas religiones La gloria eterna en este caso Y en cierto modo la vida eterna Después de la muerte Pero aplicado a esta situación Realmente me da la sensación de que Quizá el origen de estas religiones Que se han generado en este lugar Son derivadas de que es un pueblo Un poco apartado Donde quizá no llega mucha información Del mundo real Y hay cierta ignorancia Y lo que ha ocurrido inicialmente Es que si nos acordamos Nuestra mujer hacía referencia A que la embarazada fallecida Tenía envenenamiento por mercurio Y algunos tipos de envenenamientos Por metales pesados Aunque en este caso no es el mercurio Se considera metal pesado Pero bueno, simplemente Por elementos tóxicos Como tal Que simplemente aunque no sea con el mercurio Con otros ocurre Pues pueden derivar en problemas mentales Inestabilidad Y desde luego supongo que incluso alucinaciones Entonces si de repente La gente de un pueblo empieza a envenenarse Como resultado de que se están Digamos envenenando sus aguas Porque llega por ejemplo A un manantial que utilizan para beber Pues algún tipo de polución De una fábrica o organización Que en este caso podría tener que ver con La organización de la primera entrega Pues si esta gente se empieza a enfermar De forma grave Podría interpretarlo como que es un castigo divino Por sus acciones ¿No? Por ejemplo Aquí hay espacio como para que haya algo Pero técnicamente no hay nada Y esto no se abre Y por aquí tampoco hay nada Mmm... Que raro Estoy pensando No se habrá generado una nota o algo así Pero... Me extrañaría hasta luego Vamos ¿Puede ser un bug o algo? No tiene por qué ser nada Simplemente puede ser igual Que es para que Ah bueno claro Igual puede ser para esto Pero esa parte baja No se para que sirve Sea como sea Santremos Pero si puede ser Que lo haya interpretado como Eh Nos ha castigado Dios Y ha aparecido el señor Sullivan Y ha aprovechado la ocasión Para Meretrices para Satán Por no decir Prostitutas O Putas a secas Pero si eso Nos ha castigado Y Sullivan ha dicho Ah pues voy a aprovechar Y así luego me puedo Propasar con las mujeres del pueblo Y controlar a la población Poniéndoles un poco temerosos De la ira divina Y prometiéndoles que serán curados Si siguen mis condiciones ¿No? Y podría ser perfectamente el origen Y por eso está diciendo Lo de Que les ha prometido No necesariamente la vida Tana como decíamos Pero si una salvación En ese sentido Y puede ser El motivo por el cual La gente estaba Convirtiéndose Entre comillas En agostados Y luego mutando Aunque El tema del mercurio Ya para entrar en mutaciones Ya no tiene tanto sentido Pero si con lo que hemos comentado De De la empresa correspondiente Vale Un dibujo infantil De una niña muerta Junto con una criatura Con El pelo estirado O raíces Y seis brazos Con lo cual podría ser Lo que hemos mencionado Una persona Con rasgos masculinos Como enfadada Y aparentemente Ligeramente obesa Con lo cual podría ser Sullivan Y la niña está Junto a una figura A su vez Que parece pues Tener algún tipo de ropaje Largo ¿No? Como un vestido Que podría ser La señora del pico O podría ser Como representa A Val quizá Que a pesar de En este caso Hablar de sí mismo En género masculino Sí que llevaba ropajes Un poco andróginos O incluso Que podrían ser considerados Femeninos En cierta forma ¿No? Claro sí que parecían Como un poco ropajes Propios de Algún tipo de monja O persona Del clero Femenina Y aquí vemos Algo grotesco Como se saca un ojo Ante una figura Fantasmal Correcto ¿Puedo abrir la puerta? Hacia atrás Aparentemente sí Y con ello Tenemos su lugar Vale Alguien está gritando No sé si echando La bronca a su mujer Y quizá ejecutándola Quién sabe Viendo lo que ocurre Por aquí Me lo creería Vale Y claramente Está marcando Pasajes de Aparentemente La Biblia Algún tipo de libro En latín O algo similar Y una puerta cerrada Correcto Para que podamos pasar Entonces le damos La nota Simplemente Evangelio de Noz Capítulo 6 Ponía Capítulo 6 Y ahora Mientras observo A la criatura viva Con los lamentos De Dios recientes En mi mente Pregunté ¿Sois las cuatro Criaturas extrañas Que se le revelaron A Ezequiel? Y la voz Bajó del firmamento Y desde lo alto De sus cabezas Me dijo Hijo del hombre Este ángel Se aparece a Ezequiel Y a ti también Puesto que vuestros Pesares son los mismos Y dijo el señor Tú serás Ezequiel En estos tiempos Saciagos Y Mahoma Para sus elegidos Y Noé Para el diluvio De sangre inflamada Que destruyera Los herejes Los paganos Y los fariseos Y al igual que las cuatro Criaturas extrañas De Ezequiel Y de Juan Y de Isaías Y de Daniel Observa una rueda Sobre la tierra Compuesta por las criaturas Vivas La aparición de las ruedas Y su labor Era como la corona De un eclipse Y los cuatro Tenían algo similar Su aspecto Y su labor Era como si fuese Una rueda En medio de una rueda Los anillos Un tipo de ángel concreto Que es propio De precisamente De eso La religión cristiana Si no me equivoco Tiene origen en ello Probablemente Y que se caracteriza Por eso Por tener ruedas En su representación Así como muchísimos ojos Entre otras muchas cosas Es un ángel de alto nivel Además En la escala correspondiente De la jerarquía De ángeles y demás Y luego por otro lado Se puede apreciar Que claramente Tiene un sentimiento De vamos De sentirse casi Pues eso Un elegido En este caso Está ya no solo Haciendo referencia A una religión Sino a todas Las religiones abrahámicas Que serían en este caso La cristiana La judía Y la musulmana Porque está hablando De Ezequiel Que es el profeta De los En este caso Judíos Si no me equivoco No estoy muy seguro Lo estoy muy puesto Al tema Pero creo que es así Mahoma por supuesto De la religión musulmana Y noé técnicamente Creo que no es considerado Un profeta como tal Ya que el profeta Sería Jesucristo Pero sí que es considerado Uno de los padres Del hombre Del ser humano Vamos Entonces claramente Se considera todo en uno Con lo cual Mas no podía estar Metido con su cabeza En su propio culo ¿No? Oliendo sus propios pedos Y diciendo Joder soy la hostia Básicamente Y con ello pues Está claro que Se le ha ido un poco La pinza Y lo está aprovechando Dicho esto Me da también a pensar Que no necesariamente Es consciente De lo que está haciendo En el sentido De que pensaba inicialmente Que está aprovechando Para manipular a los demás Pero igual También es una víctima De esa luz Que ha aparecido ¿No? Y que está provocando Nuestras alucinaciones Y demás Podría ser perfectamente Vale La señora está ahí De ahí tenemos La casa de las Meretrices Con lo cual Asumo que por ahí No podré pasar De forma segura Y por lo tanto Supongo que Tendré que pasar por aquí Y no me dejan mirar dentro Podría suponer Que habrá Mujeres muertas Probablemente Después de que El capullo de Sullivan Se haya propasado Con ellas Y a su vez Por aquí No podemos pasar Y ahí No sé si podremos ver Opa Uepa No Técnicamente no Pero por aquí Sí que podemos mirar Y aquí tenemos Una despensa también A su vez Y una pala Podrías tomar la pala Es algo que a nivel personal Siempre me hace Sentir muy poca empatía Por los personajes Vale Se ha cerrado la puerta No sé si habrá alguien dentro O no Pero abrir puertas así Desconocidas Es desde luego peligroso Pero sí me hace perder Un poco empatía Por los personajes En las historias Cuando estos Claramente se podrían defender Y por el contrario Están optando por Ir totalmente desarmados Que no te digo Que vayas a enfrentarte A un grupo de enemigos Precisamente Si alguien ahí durmiendo No sé si en el proceso Vamos a despertar Y una pila a su lado La cuestión Me va a merecer la pena Hombre Un poquito igual sí Probablemente me va a pillar Pero tenemos ahí la ventana Con lo cual probablemente Puedo seguir corriendo Y si me pilla y me mata Pues Creo que las notas y demás No tenemos que recogerlas de vuelta Así que asumo Que tan grave no sería Cucu Eso es ¿Veis? Esto por ejemplo Sí que es un buen diseño Luego te ponen otros puntos En los cuales Recurren a En plan Sustos un poquito Cutrillos Y no son tensos Pero tener que acercarte En que está durmiendo Y que sabes Como que momento Te puede pillar Sí que es algo Que es tenso No te vayas a pasar Necesariamente Miedo de forma directa Pero sientes la tensión Como debería ser En cambio Uy no hagas esto Tío eres tonto Tú eres tonto Ha sido culpa mía Por supuesto Pero te va a ocupar Igualmente Pero eso Luego te ponen Pues típicas cosas Tipo Ah te he matado Instantáneamente O Ten cuidado No pases por aquí Y produce el efecto contrario Tenemos ahí una habitación más Que probablemente Podríamos explorar Y luego por aquí Tenemos múltiples caminos Posibles Incluyendo el árbol Que está ardiendo Con alguien Probablemente Delante Y a su vez No sé cuál será El camino correcto En ese sentido Pero esta ventana También se puede abrir Vale esto es para ocultarnos Y demás Tenemos barriles Y todo eso Entonces claramente Ese No sé si ha sido en plan Has pisado en este punto Con lo cual Este spawnea No lo creo Brasil ahora ha abierto la puerta Pero Ha sido mucha coincidencia Ante lo bien que lo estábamos haciendo Como quien dice En cuanto a Evitar simplemente Que nos detectaran Y si claramente ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver a ver a ver A ver Amigo mío ¿Por qué te has girado De forma extraña Cuando yo pulsa el botón De mirar simplemente No me seas huevón Que te he visto las intenciones Te pone lo de la cuila Y después coge Sí que hay una cosa Que no he comentado Y es cuando corres hacia una pared O te mueves hacia ella El personaje se agarra a la misma Pero se queda como bloqueado casi Y eso es preocupante Vamos a escuchar A principio No deberían tener Absolutamente ninguna pista De que yo estoy aquí Así que no me hagas la típica Ah es que los personajes Saben más de lo que parece Porque no tiene sentido Si es el caso Y por otro lado Yo debería ver tu linterna En cualquiera de los casos Vale pues Claramente lo tienen bien marcado Probablemente podríamos encontrar algo más Vale pues no sé dónde está Siquiera No lo he visto Pero voy a correr y ya está Adiós amigo Y ahora es cuando te encuentras Que un lugar donde está cerrado El camino Y no puedes hacer nada Que es uno de los claros fallos Que te puedes encontrar en el juego Digamos ¿no? Que podrías argumentar Que simplemente deberías Evitar que te pillen Pero Cuando hay tantos enemigos en la zona Es probable que eso ocurra De vez en cuando Con lo cual no pasa nada Nos curamos y ya está Que hasta el momento Creo que no habíamos utilizado Ninguna venda todavía Y nos estaban sobrando incluso Pero si ¿Veis? A eso me refiero Esto no ha sido para nada tenso Ha sido más tenso Lo del señor durmiendo Esto ha sido en plan Pues ya he perdido ese río Porque no puedo hacer Literalmente nada Porque si me oculto el barril Ya es tarde para mí ¿No? En ese sentido Vale Y luego por otro lado Como quieres saber más Sur la historia A veces te metes en problemas Porque vas a buscar Por ahí elementos Que aprovechar Y simplemente pues No encuentras nada O suponen un riesgo Demasiado grande Que es curioso ¿No? Que en este caso Te fueran a penalizar Entre comillas Por intentar Enterarte más En lugar de incentivarlo Hasta cierto punto Vale Pues claramente Están ahí dentro Con lo cual Vamos a volver al piso superior Y vamos a ver Que podemos utilizar A nuestro favor Y simplemente pues Para hacer el generador Que por cierto Encender un generador No es precisamente Algo silencioso Con lo cual Voy a suponer que Precisamente Desapercibidos No vamos a pasar En el proceso Pero bueno Quizá parezca la luz divina Para iluminarnos Y con ello ayudarnos ¿No? Lo cual es gracioso Porque técnicamente Continuamente Nos está ayudando De forma intencionada O no Por lo menos a simple vista Puede que después descubramos Que no era una ayuda como tal Si no que era algo Que nos iba a perjudicar En plan Consiga hacer el camino Para después Que estamos a sacrificar a ti O lo que sea Simeón Tengo que hablar contigo En el más profundo De los secretos Porque sabes de inyecciones Y de medicinas Y de todo eso Espero que sepas Que no gasto más saliva La estrictamente necesaria Cuando nos vamos Al mundo maldito A por gasolina Y artefactos eléctricos Y todas esas necesidades Y todas esas necesidades Que no podemos satisfacer aquí Mmm Entra una cierta amistad Con el niño pagano Que nos vende las pastillas Que necesita papá Y cuando le dije Que eran para ayudar a estudiar El niño se rió Y dijo que el cuerpo No necesita penicilina Para estudiar Salvo que estuviese Estudiando Cómo hacer cortes ¿Habías oído hablar De esa cosa? No quiero preguntarle a papá No sé si por miedo O por qué Pero tampoco quiero Envenenarlo sin querer Ven a verme por favor Mmm Muy interesante Que llevan mundo maldito Al mundo exterior Con lo cual No están tan aislados Como podríamos suponer En un principio Si que son una comunidad Como tal aislada Pero tienen contacto Con el mundo real Entre comillas Real ¿No? Con la civilización Y compran Ciertas medicinas y demás Y en este caso Papá estaba pidiendo penicilina Para ayudar a estudiar Supongo que papá Sullivan en este caso ¿No? O noz Y claramente la penicilina No es para ello No es para Estudiar entre comillas Sino para Si vas a causar alguna herida Alguien por ejemplo Que no se le infecte O para tratar Ese tipo de infecciones Vale Muy interesante eso Y bien presentado A nivel narrativo De una forma inocente Eso sí Vamos a comprar por cierto Como se llama la nota Artículos del mundo pecaminoso Vale pues curiosamente Ahora sí que nos hemos dejado Algo de por medio Supongo que anteriormente no Pero ahora sí Pero bueno Es normal Porque como ya hemos dicho Hay un montón de casas Y el juego desde luego No te invita a revisarlas precisamente De hecho Me apuesto el cuello Que si nada más Entrar en la zona Te pones a correr Y simplemente Sigues un poco instintivamente Hacia la luz Digamos ¿No? El camino Podrías encontrar Al momento esto Y pasar de todo Porque te dejarán de seguir O simplemente te escondes Y no tendrías ningún problema Y sería mucho más rápido En muchos casos El problema es que efectivamente Esto va a llamar la atención De la gente No es así Ok La verdad es que Lo han hecho Pero yo estaba más pendiente De que es esa luz Ha sido más una cuestión De dejadme primero que lo mire Porque pensaba que iba a tener que correr Y no es el caso Sino que es en plan Jumperscare Pero Que ni siquiera tiene tensión real En cuanto a que no me está atacando Supongo que estará esperando a que pase Que de hecho Me ha mirado Claramente a los ojos Cuando es imposible Que me esté viendo Con lo cual Adiós amiga No voy a caer en tu trampa Que ya hemos visto casos En los cuales me he puesto A mirar lo que hacéis Y no ha molado Vale No se abre igualmente esta puerta Tenía dudas al respecto Correcto Dejemos que está Subo la señora La cuestión es Ahora Puedo por lo tanto Mirar por ahí No Va a estar cerrado igualmente Quizá la ventana O lo que sea Y ya que parece estar Bastante tranquilo Ahora me pillan por hablar Pero No No parece que haya nada más Que esté brillando ni nada Así que Simplemente avanzaremos Eso sí Ahí viene uno corriendo No sé si en el proceso Por aquí Nos podría detectar Porque la oscuridad No hace pensar que no Pero No me extrañaría Que los personajes En este caso enemigos Sepan donde te encuentras A nivel de código de juego Lo sepan perfectamente Y con ello Que te puedan pillar Aunque estés bien oculto En ocasiones Simplemente porque Es algo que a veces Hacen los creadores de juegos Para que así Estés más Siempre A la expectativa E intentando escapar De cualquier situación Aunque no sea justo Realmente Porque tú lo estabas Haciendo perfectamente Lo que fuera Vale Por aquí se puede También avanzar Pero no hay nada Importante No Correcto Simplemente es para Pasar desapercibido Supongo Y por aquí Es donde habíamos pasado Casi Anteriormente Pero estaba la señora De por medio Mientras que ahora Sí que podemos pasar Pero tampoco del todo Podríamos casi Que ir corriendo La verdad es que El juego te incentiva A hacer eso Y ir corriendo Y ya está Uy Eso ha sido Un buen golpe Amiga Ha sido un buen golpe Os voy a contar Lo que ha ocurrido Y es que Para empezar No pensaba Que me pudiera detectar Porque claramente Ha visto la oscuridad Pero al margen De ello He interpretado Mala situación Porque ¿Dónde me has dejado exactamente? Ah Salir de aquí Porque He pensado Que había de por medio Digamos Una escalera o algo Entonces ha sido En plan Como súper predefinido En ese sentido Madre mía Tiene que cojones la cosa Y sí Me voy a poner a correr Porque como digo Parece más óptimo Que ninguna otra cosa Quitando ese Que van a entrar ahí dentro Y luego la puerta Queda cerrada Vale Eso sí que es interesante Porque el detalle No me había fijado antes Ahora sí que estamos Escuchando lo que veríamos Claro No estaba bien planteado Y después La gente está cerrando Sus puertas Porque saben que se acerca La otra capulla Que aún así Donde yo estaba Sí Podemos pensar que se me veía Pero técnicamente no Porque estaba en la oscuridad Así que Claramente Lo que hemos dicho es cierto Saben dónde estás Porque es así Pero sí Ya es el ojo Curioso Vamos a escuchar Si adivina dónde estoy Si no haberme visto Vería aquí Va a ser muy sospechoso Te quieres pirar ya Pesada Que eres más pesada Que otra cosa Además me hace gracia Porque el super ruido Se anda comentando Por comentar cosas Pero después Se queda como que haya En plan A ver si asoma la cabeza Y si podemos utilizar La cuila Pero no sé si Tecnicamente nos pueden ver En el proceso Cucú 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 Ahora me pago con el martillo Ploc Cucú 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 Claramente Sabe que estamos aquí Ay señor Es que es de risa Eso sin diseño Mola mucho Pero Vale Si tú sopla fuerte Amigo Resopla Así Vamos Resoplar no Pero respira fuerte Que es lo más sigiloso Del mundo Que pesada eres De verdad Ya pasa más tiempo En el barril Que En otros lugares ¿Me vas a dejar Que me pide o qué? O estás esperando Para pillarme Si o si En plan Oh no Que miedo Da mucho miedo Lo problema es que no vamos a hacer nada Literalmente Más que esperar Pacientemente Ahora sí se ha pirado Correcto Debería ser yo más rápido Que ya de todas formas Pero bueno La música nos avisa Al margen de que tú lo veas O no Con lo cual Si me pilla Nos vamos corriendo Y ya está En fin Vámonos Andámonos Porque Madre mía Este mundo Que mundo más cruel Realmente me hace más gracia Que otra cosa Pero Pero es un poco ridículo Cuando ocurre de esa forma Claramente Una vez más Se ha teletransportado Pero vamos Clarísimo Además tú le gritas Como si Supiera sí o sí Que estaba ella ahí Cuando igual Ni siquiera estaba tan cerca Pero ya sabes Ya le has avisado Donde te encuentras Eres más tonto También Que si fueras En este caso Parido a pedos Básicamente Vale Vamos a grabar Ah no Esto es lo que tenemos que grabar Correcto No hubiera pensado Que era otra parte más grotesca Pero no Es el cartel como tal Sullivan El Ezequiel moderno Vale Veamos que tiene para comentar él Simplemente Ok Y básicamente Es lo que iba a leer Pero ya lo pone ahí Parecía inevitable En este caso Se sentía inevitable Como un sueño O una memoria Pero no era mía Un sueño Y una memoria Que no era de él Interesante Y por aquí una vez más Puedo mirar alrededor Y eso Pero no parece Que tengamos mucha opción Más que Revisar por ahí Un poquito Así a través Y ver los cadáveres Aquí decorando Dios te ha En este caso Perdonado Creo Abandonado Perdón Sí, abandonado Eso es Está pensando en Olvidar Perdonar Y demás Pero no En este caso Es Simplemente Abandonado Correcto Y es una nota Para Cristín Leamos Cristín Antes de que te pongas A buscarlo Por todas partes Y me grites Por perderlo He llevado todo el vino A la capilla Para una celebración Que tenía papá en mente Según Paul Sé que no tenemos Nada mejor Ocultar El sabor del agua No, perdón Para ocultar El sabor del agua Pero los chicos Tendrán que soportarlo O eso espero No les des nada Del sacramento Puesto que lo necesitamos Para la ceremonia Supongo que podremos Sobrevivir sin vino Hasta que llegue Otro envío Macón O Macón Para ocultar El sabor del agua Vale Pues igual Lo que hemos hecho El agua Sí que tiene sentido Porque si quieren Ocultar su sabor Puede ser en el sentido De que más sabe el agua Simplemente lo hacen De forma inocente ¿No? Que más sabe el agua Vamos a beber Un poquito de vino Para pasarla O quizá Vamos a diluir El vino en agua Para hacer más ¿No? Y con eso Vender una calidad Inferior Pero en este contexto No tenía mucho sentido Pero por otro lado Sí que puede ser Intencional En el sentido Que saben Lo que ocurre Con el agua Y lo están haciendo Así aposta Para infectar A la gente O lo que sea Y aquí tenemos A otro Que claramente Está chamuscado Que podemos también Suponer que es Cosa de El ojo de Noz Pero Así de primeras Complicado Que quema Hasta ese punto ¿No? Vale Vamos a recargar Pero el sonido Viene El pozo Va a salir ahí Sadako Básicamente Samara Creo que se llamaba En La versión occidental Pero antes de mirarlo Algo más por aquí No Técnicamente Entero Así que Simplemente Miraremos Y después Ya revisamos Lo demás Y tú Estás aquí Muerto Con un cuchillo Un poco casi Ceremonial ¿No? Prácticamente Hola amiga Prostitutas Para satán La estáis tirando Al pozo En teoría Interesante Desde luego Porque tenía como apariencia De lengua Algo similar ¿No? Que no se ha agarrado Y como textura De venas O algún tipo De raíz Pero así Prácticamente Venosa Con lo cual Muy interesante Y por supuesto Estamos una vez más En algún recuerdo En este caso En un conducto De ventilación Curiosamente Pues mira hacia atrás No, no puedo dar la vuelta entera De acuerdo Pues esto ha sido todo Por este gameplay suelto Espero que os haya gustado Y si queréis Y os apetece Nos veremos por supuesto En el siguiente vídeo Con lo cual Hasta el mismo